Estamos de regreso y vamos a la entrevista, y claro, desde esta la casa emisora, que además es Punto Rosa, nos acompaña la directora del Instituto Estatal de la Mujer. Ahorita vamos a ver por qué remarco esto. Diana Luz Gutiérrez, directora, reitero, del Instituto Estatal de la Mujer en Tamaulipas, este miércoles estuvo de visita en nuestra ciudad, que creo que ya ha catalogado como su segunda casa, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que ya paso casi la mitad del tiempo aquí en Matamoros, con mucho gusto. Qué bueno. La verdad que todos me reciben con mucho cariño y siempre tratamos de venir a trabajar, apoyar y atender las necesidades de las mujeres. Y vaya que hubo trabajo, se ponen en marcha más Puntos Rosas. Así es. Los Puntos Rosa, para quien no los conoce, fue una estrategia que se dio de la mano de nuestro señor gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya. Y le agradezco, porque si recuerdas, hace apenas dos años no había nada para proteger a las mujeres, ninguna política de protección, de prevención, de conocimiento. Y ahora, esta política es gratamente aceptada, aprobada y adoptada por ustedes, empresas, medios de comunicación, hospitales, salones de belleza, gimnasios, restaurantes, cafeterías, negocios pequeños, negocios grandes como ADO, Transpaís, que de alguna manera quieren cumplir también con la responsabilidad social, porque todos también estamos obligados a cumplir de alguna manera o retribuir a la sociedad lo que nos ha dado a nosotros, lo bien que nos ha ido, el éxito. De alguna manera, si no eres una empresa, no repartes utilidades, pero sí una manera de regresar el bien que tienes o lo bueno que has recibido. Creo que es importante. Y si se preocupan por sus mujeres, porque una vez me tocó en una capacitación que dije, bueno, pues háganlo, porque todos ustedes, por sus esposas, por sus hermanas, y empezó un señor a decir así como que, no, no tengo esposa, no, no tengo hijas, no, no tengo hermanas. Pero dije, ay, pero tienen madre, porque todavía no inventan, todavía no inventan. La clonación. Así, como no nacer de una mujer. Ni de probeta, caray. No. Necesitan todavía el cuerpo de una mujer. Es que ese es el machismo al que también hay que enfrentarse. Y creo que ahí vamos a abordar mucho esto. Sí, sí, sí. Lo que quieras, aquí estoy para que me pregunten lo que quieras. Gracias, Diana Luz. El punto rosa. Es un albergue, es un refugio quizá temporal, es un punto de apoyo, es un lugar en donde la gente con toda confianza puede llegar en caso de que venga siendo acosada, de que venga siendo perseguida, de que en ese momento quizá su torturador doméstico. Sí. Hay que decirlo también de esa manera. Tristemente. No hay que generalizar. No. Yo creo que también habemos maridos muy, o esposos o novios o parejas sumamente considerados y respetuosos, pero hay gente que lamentablemente quizá fue criada así, pero no es excusa y tortura a la mujer. Entonces, hay un punto rosa, la gente puede llegar y resguardarse. Así es, como es el caso aquí de Radio Avanzada. Un refugio. Que es momentáneo para que no se preocupen las emperas que digan, es que tengo que tener ahí a la mujer, tías. No, no, no. Llega y se le resguarda. Son minutos, a lo mejor una hora, digamos, en lo que, porque bueno, Yamata Moros es una ciudad grande, con tráfico, así, efectivamente. La autoridad. Niña de 17 años, es una chiquita, se pelea con el novio, el novio la bofetea. Entonces, se baja de la camioneta, estaba ahí cerca una gasolinera, y les habla y dice, por favor, háblele a mi mamá. Ella, la ayuda que necesitó en ese momento no necesitó la policía de género, que por supuesto, ellos están para apoyarnos. Simplemente es, háblele a mi mamá. Entonces, qué bueno, y qué bueno que estén teniendo confianza en nosotros, desde solucionar eso, que muy mal del chavo, no tuvo por qué. ¿Y ese caso qué pasó con él? ¿Lo agarraron, lo detuvieron? Ella ya no denunció ni nada. Ese es otro tema, Norberto. Ese es otro tema, o sea, porque también nos dicen, si no hay denuncia. No procede. No procede. Por ejemplo, ahorita hay un caso muy mediático en Matamoros, de que tiene una chica que está subiendo a redes sociales, que si la violentaron, que si la torturan, que si. Ya del instituto le hemos escrito, tanto del municipio estatal, de gente de mi oficina, Diana Luz, le he escrito vía privada, pero si lo vi, pues acércate al instituto. De aquí de Matamoros, igual forma. ¿Qué pasó con esa persona? No se ha acercado, más sigue subiendo y subiendo cosas a Facebook. Chicas, Facebook no te va a resolver tu problema, ni Instagram, ni TikTok. Ese es un confesionario nada más mediático. Hay que hablar a la autoridad, hay que denunciar públicamente, legalmente, penalmente. Así es. Porque si no se va a repetir, y quizá la siguiente ya no tenga chance la gente ni de hablar. Ahora, del punto, Rosa. Tú lo estás diciendo mejor. Gracias. O sea, así es. O sea, no es una manera, en el que yo subo a Facebook mi historia no es una manera de denunciar. Y además, pongan este ejemplo que sirva de escarmiento para otros. Claro. Otra cosa, Diana Luz. Aquí. ¿Qué pasa en Radio Avanzada, por ejemplo? Que ya ha llegado y Radio Avanzada ya nos ha mandado a personas. Una vez llegó una mujer, vio el punto, vio el que decía punto Rosa, el edificio María Rebeca, pues es un edificio tan transitado, muy conocido. Ve y llega, se llega en una situación emocionalmente mal, con otras circunstancias, y de aquí la refirieron a Casa Violeta, hablaron a la policía de género, vino la policía de género y la llevaron a Casa Violeta. Entonces, ustedes son un enlace, un enlace entre una mujer que tiene una situación adversa y nosotros, el Instituto de la Mujer, ya sea Casa Violeta, si requiere la protección de estar ahí salvaguardada, o el Instituto para darle contención emocional, asesorarla jurídicamente, o sea, a lo que la mujer desee. También tenemos que aprender a respetar, y me ha costado, porque pues bueno, soy como autodos, humana, y me ha costado el respetar, no quiero denunciar, correcto. Pero de alguna manera la sugerencia está. Por siempre, tú puedes denunciarlo, te vamos a acompañar, vamos a estar contigo, a tu lado sentadas en la silla en fiscalía, ahí las dos, o sea, digo, un abogado o una abogada, pero solo no vas a estar, el Instituto te acompaña. Sí, ya nos hablemos de la confianza que la sociedad, las mujeres, han vertido en ustedes. Desde que se pone en marcha en los Puntos Rosa y las Casas Violeta, de donde Matamoros es pionero, ya de manera más abierta, práctica y permanente. Así es. ¿Cómo han sido los resultados? Fíjate, me pongo chinita con darte la cifra. Matamoros ha atendido desde el 8 de marzo que se abrió al viernes pasado, porque el corte lo tuvimos el viernes pasado, 576 mujeres. A ver, otra vez, ¿de cuándo fue? 8 de marzo del 2023. 8 de marzo del 2023, el viernes pasado, ay no sé, digamos veintitantos de junio, hemos atendido en Casas Violeta Matamoros solamente 576 mujeres. Esto implica cuánto más. Un año y meses. Exactamente, hay que compararlo, o al menos hablar de esa cifra. ¿Qué se hace con todas esas mujeres que llegan a Casas Violeta? Primeramente, tranquilizarlas emocionalmente, hacer una valoración. ¿Hay psicólogos ahí? Sí, hay psicólogos, hay abogados, hay una enfermera, una trabajadora social que también lleva sus datos y situación. Dependiendo su situación física, algunas llegan con la presión muy elevada, con datos de azúcar muy elevados. ¿Hay gente golpeada? Sí. Sí, también. Muy. Sí. Muy. Te puedo contar situaciones muy tristes, muy dolorosas, en donde lo primero que se ha hecho ha sido canalizarlas al hospital. ¿Y al responsable qué se le ha hecho? De ellas, todo depende de ellas. ¿Han desistido, no? Algunas. Algunas han desistido, otras le han dado para adelante. Ahora, cuando ya llega a un hospital y llega con cuchilladas, que llega a golpear, pues obviamente ya hay un proceso que se sigue automáticamente, ¿no? Que se tiene que seguir ese tipo, porque ya las tenemos que llevar al hospital. Porque nosotros sí tenemos ahí a alguien que las pueda dar una contención o una ayuda, pero ya cuando han llegado realmente mal, pues hemos tenido que hacer este traslado al hospital. Y afortunadamente, agradezco mucho también al doctor Vicente Joel Navarro, porque él no nos ha dejado. O sea, cuando yo le llamo, el secretario de salud, así es para quien no lo sabe, cuando yo le llamo y le digo, tenemos un caso especial de una mujer que está mal herida, que necesitamos una atención. Y cuando por alguna causa a una mujer no se le noten físicamente las huellas de la violencia y que la pareja diga, está inventando, o han encontrado casos donde hay infundios realmente, que acusen justamente a la pareja, ¿se puede dar también el caso? Solo uno. Un caso. Hasta el día de hoy, solo un caso en donde, digo, porque también podemos reconocer que hay mujeres que quieran afectar al caballero por diferentes circunstancias, ¿no? A su pareja. Pero hasta el día de hoy, en donde hemos atendido más de 29 mil, más de 29 mil atenciones en todo el estado, en el instituto. ¿Desde cuándo? Desde que llegamos del primero de octubre del 22. Sí. Hasta. 29 mil casos. Más de 29 mil. Atenciones de diversas, entre psicológicas y más, imagínense, si de 29 mil, una. Sí, no, no, bueno, es un porcentaje mínimo, ¿no? Una. ¿Qué sigue? Buena pregunta. Para mí, creo que necesito mucho el apoyo más, todavía conseguir más apoyo de la federación y todo recurso, porque necesitamos las mujeres educación. Sí. Necesitamos las mujeres capacitación. Muchas mujeres soportan la violencia porque tienen miedo de salir, ¿cómo voy a hacerle yo sola para darle de comer a mis hijos? Me divorcio, mi esposo no tiene un trabajo fijo, no me va a dar el dinero, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, la única manera de romper ese miedo es que yo puedo trabajar, puedo ganar lo suficientemente bien para salir adelante yo sola y sacar adelante a mis hijos, pero si nada más tengo secundaria. Entonces, es un tema y yo las entiendo, o sea, yo entiendo porque, dices tú, ¿cómo le hago? Tengo tres hijos, que es más o menos el promedio en México, tengo tres hijos. Y prefieres sacrificar su seguridad, pero... Y a veces no alcanzas a comprender ese daño que le estás haciendo a tus hijos, porque una niña que crece viendo a su madre violentada... Lo va a normalizar. Así es. Lo va a normalizar. Un porcentaje altísimo de probabilidades de que ella también sea violentada cuando sea una mujer adulta. Y vaya esto para los varones, ¿eh? Si así los educaron, no es justificación. No, por supuesto que no lo es. No, no lo es. Te agradezco mucho la visita. Algo que se haya agregado. Recordarles a todas que hay una señal que es universal, que cuando una mujer se siente en riesgo o en peligro puede hacer, es esta señal, miren, la mano extendida, luego guardan el dedo gordo y luego la cierran. Esta señal. Esta es importante que nos ayuden a difundirla. Si a veces tienes a tu violentador al lado y te está amenazando, es ayudenme. Estoy en peligro. ¿Alguna clara al momento de hablar al área de emergencias? A los que son punto rosa, cuando dicen soy punto rosa radio avanzada, eso es bien importante. Porque, por ejemplo, de repente dicen que son punto rosa y ya casi cuando están terminando la conversación, pues no les dan ese protocolo inicial. Pero bueno, si alguien en ese momento, rapidito, si alguien está teniendo al torturador junto y quiere dar una clave verbal, ¿qué puede decir? Tráiganme unos tacos, tráiganme unas... Es buena idea, Norberto. Tenemos que inventar una clave. Yo creo que sería un método, una clave, ¿no? Vamos a inventar una clave para las mujeres. La diseñamos y dejamos por la siguiente entrevista. Sí, déjame pensar una buena clave. Hay que preguntarle al gobernador cuál le gusta. Pueden decirle, señores, traigan sequencia porque aquí hay un cucaracho. Hay muchos de repente. Vamos a la pausa. Muchas gracias. Sí, regresamos.